No voy porque traigo el dedo machucado A ver, ¿quién viene de invitado? Vamos a ver, ¿quién es? ¡El perro Guarumo! ¿Qué pasó, qué? ¿De qué te ríes? ¿Qué pasó, señor Murillo? Mucho gusto saludarlo ¿Qué pasó, perrito? ¿Qué hizo para mañana, perrito? La mañana estuvimos juntos en la mesa del saber Con el borrego nado Con el borreguito nado Ahí está, que no, yo estaba ahí Usted estaba ahí con ellos En el telegis En tu vergüenza Y también estuvimos otra vez con el norteño y el costeño, que no Ahí está el chidote, el guía de chidote, el vato Ya sabemos Y cualquiera que se quiera pasar del alza Le pongo porque es mi cuaderno El perrito Temprano, deberías de llegar a trabajar temprano, hombre Bravo el perro ¿Qué? ¿Alguna vez te he preguntado yo por tus hermanas? ¿Y qué tiene que ver mis hermanas? Es lo que digo, güey ¿Qué si llega al evento de mañana? Es lo que yo digo, ¿qué? Ah, si llega al evento ¿De qué, güey? ¿De qué, de qué o qué? ¿Quién digo qué? ¿Yo qué dije o qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? No me cambies el tema, güey, ¿qué? ¿Qué? ¿De por qué? Ya estuvo, guarumo, déjalo ¿Por qué? Mejor prepárate un chiste para la ensalada, ¿sale? Ya me voy, ya me voy No te vayas, quédate para la ensalada, acá de este lado Vale, pase Voy a partir tu mano, hombre Ya, ya, yo Por favor, más receto aquí para los compañeros Te voy a empinar, güey, güey Tranquilo, guarumo, ya cálmate ¿Puede ser, hombre? ¿Y más para sacar? ¿Ah? ¿Qué? Como tu hermana, güey ¿Qué? ¿Mi hermana, qué? ¿Ah? ¿Yo me metí a tu hermana? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué dices eso? ¿De qué, de qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué, güey? Ya, 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 ya Tranquilo Se van a venir golpeando Mi amigo Gustavo Munguía, güey Es mi amigo, es mi carnal ¿Verdad que eres mi carnal? Ya, ya, shhh Ahí vamos a estar, ahí hay mucha risa, perrito ¿Verdad que, Simón? Ahí vamos a estar en mucha risa en el río 70 A las 8 y a las 10 de la noche Que no, vean que, güey Ya no le sigan el juego, hombre Ya no le sigan el juego, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Me voy, ya me voy, ya me voy A ver, seguridad, seguridad, por favor Ya, ya me voy, ya me voy Bueno, aquí, güey, está tranquilo Tranquilo Y en silencio El primero de esta noche Aquí está el Dientón ¡Hombo! No bailes el caballito que te voy a regañar No bailes el caballito que te voy a regañar Gracias, gracias, gracias ¡El Dientón Omar! Burrito, bueno, pero... A mí no me salude, güey A mí no me salude Nomás le digo Cualquier cosa que le vaya a hacer a Gustavo Munguía Se la va a ver conmigo Lo va a hacer por su madre, güey Pero no tengo... Lo voy a empinar, güey Se crece milla para sembrar lo que es bobozo No, pero ¿por qué le va a hacer algo? No me va a hacer respeto Ni a mí, ni a Gustavo Munguía Nomás le digo, güey Si al contrario, yo lo admiro al señor ¿Por qué le voy a hacer algo? Comprate un gracia para los cachetes, güey ¡Chiste! ¡Obar! Llega un señor con el doctor, ¿no? Y le dice Oiga, doctor, lo que pasa es que me está saliendo un granito allá Entre las pompis, ¿verdad? Y quiero... ¿Dónde es yo? Y le digo, quiero saber a ver qué tengo, ¿no, doctor? Dice el doctor, a ver, abra la boca Y lo empieza a checar el doctor Dice, trae... Tiene usted hemorroides De verdad, tome esas pastillas Y viene dentro de 15 días Y sale el señor Se va al baño Se mete al baño Se baja el pantalón En el espejo, se está checando Y entra el doctor, abre la puerta Dice, ¿qué pasó? ¿Desconfío de mi diagnóstico o qué? Dice, no, doctor Lo que pasa es que estoy checando Si traigo una muela picada ¡Vámonos con lo que sigue! Nuestro siguiente conveniante Aquí está José Luis ¡Sagar! Oye, la comadre le dijo a la otra comadre Ahí comadre, de esas comadres de la raza, ¿verdad? Del pueblo Comadre, conocí un muchacho que me habla con palabras bien raras ¿Por qué, comadre? Hombre, bien raro que es que mi... Quiere que lo vayamos a empinar al vato ¿Por qué? Al vato que estás diciendo No, no, son dos señoras de un chiste Porque me cae el gordo, güey Pero como quiera soy raza, güey No, no, compadre Si ocupo algo, como quiera te... Ahí voy a estar aquí, güey Sí, gracias, canalito Entonces le dijo... Le dijo a la muchacha Me habla bien raro ¿Y qué es el madre al que te regaló el saco, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el mismo color Era como el mismo color, güey Es que es un saco terror, güey El mismo color El zagar Le dijo, me habla con palabras bien raras, comadre Que me invitaba mañana a que hiciera un piquenique ¿Un qué? Un piquenique Dijo, ¿qué es eso, comadre? Dijo, pues no sé, pero yo me lo voy a lavar como quiera Nos quedamos el fin de semana en la casa de Oscar Mundo Llega ¡Llega! 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 En nuestro siguiente comediante Aquí está el... ¡Pato! Así, compadre Gracias, canal, gracias Bien, háblate, Pato Chister Llega, llega un... Llega un señor así a una tienda Va a tener tres dedos nada más Llega y dice Disculpe, señor Me da cinco refrescos Y se oiga, señor, pero son tres Dijo, no, tres grandes y dos chiquitas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vámonos! Y ahora, el que sigue Nuestro invitado de honor Aquí está Gustavo ¡Munguía! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que bailen las bolonas! ¡Que se den la vuelta! ¡Para ver de qué color! ¡Táy la tanguita puesta! ¡Que bailen las bolonas! ¡Arriba de la mesa! ¡Listo! ¡Venga! Gracias, chicas, adelante, Gustavo Munguía Vaya pa' estar mañana, ¿verdad, Gustavo? Uno de estos cuates Está viendo el Super Bowl Está viendo el Super Bowl A todo dar acá Comiendo cacahuates Y de repente Al cuate Le cae en el oído El cacahuate Llega la mujer ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué te pasó? Un cacahuate Vamos a llevarte al hospital Y cuando se iban Llegaba el yerno Bueno, no el yerno El novio de la hija Y llega y le dice ¿Qué te pasó, papi? Dice Pues, este Tengo un cacahuate en el oído A ver, señor Tranquilícese, por favor Yo estoy estudiando medicina A ver, usted póngase ahí, por favor Le voy a poner los dos dedos Le mete los dos dedos Le dice Soplele 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 ¡Pum! Sale el cacahuate Perdón Sale cacahuate Sale volando el cacahuate Se va Y le dice Mi amor ¿Tú crees que vaya a ser médico? Pues, yo no sé Pero por el orden de sus dedos Yo creo que va a ser nuestro yerno ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Que vaya el novena! ¡Soy nuestro invitado! ¡Gustavo Mugías! ¡Vámonos! ¡Soy el perro Cuarumo! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre! ¡Venga! Voy a contar un chiste chidote, ¿eh? ¡Sobre! De un vato que llega con el... ¿Cómo se llama el proctólogo? El que te checa acá Que si tienes la próstata Que te hace la revisión ¡Proctólogo! ¡Proctólogo! El proctólogo, ¿eh? Entonces estaba el vato acá Y el doctor le dice Tranquilo, Francisco Tranquilo Y dice Oiga, doctor Yo no me llamo Francisco No, pero yo sí Me conozco ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bañado! ¡Qué bañado! ¿Soy qué? ¡Bolita! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Siempre estoy de fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Me gusta!